En la intersección entre la tecnología y la atención médica, se encuentra un desafío cada vez más urgente, la protección de los datos de salud en un entorno digital. Para los gerentes y operadores de tecnologías de la información en México, esta preocupación es especialmente relevante, ya que el manejo seguro de la información médica es fundamental para garantizar la privacidad y la confianza del paciente. En este artículo, exploraremos las principales causas de la filtración de datos en el sector de la salud y compartiremos estrategias clave para prevenir este riesgo creciente. Causas de la filtración de datos en el sector de la salud en México. Vulnerabilidades en la infraestructura de TI. Las instituciones de salud pueden ser blanco de ataques cibernéticos debido a deficiencias en la seguridad de sus sistemas de información. La falta de actualizaciones de software, la configuración inadecuada de firewalls y la ausencia de políticas de acceso seguro son factores que pueden exponer los datos sensibles a riesgos de filtración. Falta de conciencia y capacitación. El factor humano sigue siendo una de las principales vulnerabilidades en la seguridad de la información. La falta de conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética y la capacitación insuficiente del personal pueden conducir a errores que comprometen la privacidad de los datos médicos. Estrategias para prevenir la filtración de datos en el sector de la salud. Fortalecimiento de la seguridad cibernética. Invertir en soluciones de seguridad robustas, como fallables avanzados, sistemas de detección de intrusiones y encriptación de datos, es fundamental para proteger la infraestructura de TI de las instituciones de salud. Cumplimiento de normativas. Es crucial que las organizaciones sanitarias cumplan con regulaciones como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en México, así como con estándares internacionales, para garantizar el manejo adecuado de la información médica. Capacitación del personal. Brindar entrenamiento regular sobre seguridad cibernética y prácticas de manejo de datos sensibles a todo el personal, desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo y de TI, puede ayudar a reducir los riesgos de errores humanos y de ingeniería social. En conclusión, la protección de la información médica en el entorno digital es una responsabilidad compartida que requiere una acción proactiva y colaborativa por parte de los gerentes y operadores de TI en el sector de la salud en México. Al implementar medidas sólidas de seguridad cibernética, cumplir con las normativas aplicables y capacitar al personal adecuadamente, podemos trabajar juntos para salvaguardar la privacidad y la integridad de los datos de salud de nuestros ciudadanos.